José Roberto Luque Gallegos, alias el parado de 25 años de edad, fue detenido por las autoridades. Se le acusa de haber asaltado a mano armado un comercio y una panadería ubicadas al norte de la ciudad. El presunto delincuente fue plenamente reconocido por los afectados, como el mismo que los despojara del dinero de las ventas armado con una pistola y una navaja. También se le investiga si participó en un asalto bancario en la colonia San Benito, lugar donde llegó un sujeto y tras mostrar un papel a las cajeras, se apoderó de dinero. En otros hechos, en la ciudad de Navajo una pareja fue detenida por agentes federales al encontrarse en posesión de 2 kilos 100 gramos de heroína. Los implicados dijeron llamarse Victoriano de la Rocha Reinaga y Anabel Martínez Muñoz. Al inspeccionar el vehículo donde viajaba la pareja procedente de los Mochis Sinaloa, con destino la ciudad de Obregón, se localizó ocultos en el tanque de gasolina dos paquetes de heroína. En Noticias Telemax informó Alejandra Limón.